¿Qué es el caballero? 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 Cuando paraba en casa y no estaba absolutamente pendiente de su armadura, el caballero solía recitar monólogos sobre sus hazañas. Julieta y Cristóbal casi nunca podían decir una palabra. Cuando lo hacían, el caballero les acallaba, ya sea cerrando su visera o quedándose repentinamente dormido. Un día, Julieta se enfrentó a su marido. Creo que amas más a tu armadura de lo que me amas a mí. Eso no es verdad, respondió el caballero, ¿acaso no te amé lo suficiente como para rescatarte de aquel dragón e instalarte en este elegante castillo con paredes empedradas? Lo que tú amabas, dijo Julieta, espiando a través de la visera para poder ver sus ojos, era la idea de rescatarme. No me amabas realmente entonces y tampoco me amas realmente ahora. Sí que te amo, insistió el caballero, abrazándola torpemente con su fría y rígida armadura, casi rompiéndole las costillas. Entonces, quítate esa armadura para que pueda ver quién eres en realidad, le exigió. No puedo quitarmela. Tengo que estar preparado para montar en mi caballo y partir en cualquier dirección, explicó el caballero. Si no te quitas esa armadura, cogeré a Cristóbal, subiré a mi caballo y me marcharé de tu vida. Bueno, esto sí que fue un golpe para el caballero. No quería que Julieta se fuera. Amaba a su esposa y a su hijo y a su elegante castillo, pero también amaba su armadura porque les mostraba a todos quién era él, un caballero bueno, generoso y amoroso. ¿Por qué no se daba cuenta Julieta de ninguna de estas cualidades? El caballero estaba inquieto. Finalmente, tomó una decisión. Continuar llevando la armadura no valía la pena si por ello había de perder a Julieta y a Cristóbal. De mala gana, el caballero intentó quitarse el yelmo, pero, no se movió. Tiró con más fuerza. Estaba muy enganchado. Desesperado, intentó levantar la visera, pero, por desgracia, también estaba atascada. Aunque tiró de la visera una y otra vez, no consiguió nada. El caballero caminó de arriba abajo con gran agitación. ¿Cómo podía haber sucedido esto? Quizá no era tan sorprendente encontrar el yelmo atascado, ya que no se lo había quitado en años, pero la visera era otro asunto. La había abierto con regularidad para comer y beber. Pero bueno, sí la había abierto esa misma mañana para desayunar huevos revueltos y cerdo en su salsa. Repentinamente, el caballero tuvo una idea. Sin decir a dónde iba, salió corriendo hacia la tienda del herrero, en el patio del castillo. Cuando llegó, el herrero estaba dándole forma a una herradura con sus manos. Herrero dijo el caballero, tengo un problema. Sois un problema, señor dijo socarronamente el herrero, con su tacto habitual. El caballero, que normalmente gustaba de bromear, arrugó el entrecejo. No estoy de humor para tus bromas en estos momentos. Estoy atrapado en esta armadura vocífero, al tiempo que golpeaba el suelo con el pie revestido de acero, dejándolo caer accidentalmente sobre el dedo gordo del pie del herrero. El herrero dejó escapar un aullido y, olvidando por un momento que el caballero era su señor, le propinó un brutal golpe en el yelmo. El caballero sintió tan solo una ligera molestia. El yelmo ni se movió. Inténtalo otra vez ordenó el caballero, sin darse cuenta de que el herrero le había golpeado porque estaba enfadado. Con gusto dijo el herrero, balanceando un martillo en venganza y dejándolo caer con fuerza sobre el yelmo del caballero. El yelmo ni siquiera se abolló. El caballero se sintió muy turbado. El herrero era, con mucho, el hombre más fuerte del reino. Si él no podía sacar al caballero de su armadura, ¿quién podría? Como era un buen hombre, excepto cuando le aplastaban el dedo gordo del pie, el herrero percibió el pánico del caballero y sintió lástima. Estáis en una situación difícil, caballero, pero no os deis por vencido. Regresad mañana cuando yo haya descansado. Me habéis cogido al final de un día muy duro. Aquella noche, la cena fue difícil. Julieta se enfadaba cada vez más a medida que iba introduciendo por los orificios de la visera del caballero la comida que había tenido que triturar previamente. A mitad de la cena, el caballero le contó a Julieta que el herrero había intentado abrir la armadura, pero que había fracasado. No te creo, bestia ruidosa. Gritó al tiempo que estrellaba el plato de puré de estofado de paloma contra su yelmo. El caballero no sintió nada. Solo cuando la salsa comenzó a chorrear por los orificios de la visera, se dio cuenta de que le habían dado en la cabeza. Tampoco había sentido el martillo del herrero aquella tarde. De hecho, ahora que lo pensaba, su armadura no le dejaba sentir apenas nada, y la había llevado durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentían las cosas sin ella. El caballero se entristeció mucho porque Julieta no creía que estaba intentando quitarse la armadura. El herrero y él lo habían intentado, y lo siguieron intentando durante días, sin éxito. Cada día el caballero se deprimía más y Julieta estaba cada vez más fría. Finalmente, el caballero admitió que los esfuerzos del herrero eran vanos. Vaya con el hombre más fuerte del reino. Ni siquiera puedes abrir este montón de lata. Gritó con frustración. Cuando el caballero regresó a casa, Julieta le chilló, Tu hijo no tiene más que un retrato de su padre, y estoy harta de hablar con una visera cerrada. No pienso volver a pasar comida por los agujeros de esa horrible cosa nunca más. Este es el último puré de cordero que te preparo. No es mi culpa si estoy atrapado en esta armadura. Julieta tenía que llevarla para estar siempre listo para la batalla. ¿De qué otra manera, si no, hubiera podido comprar bonitos castillos y caballos para ti y para Cristóbal? No lo hacías por nosotros argumentó Julieta, lo hacías por ti. Al caballero le dolió en el alma que su mujer pareciera no amarlo más. También temía que, si no se quitaba la armadura pronto, Julieta y Cristóbal realmente se marcharían. Tenía que quitarse la armadura, pero no sabía cómo. El caballero descartó una idea tras otra por considerarlas poco viables. Algunos planes eran realmente peligrosos. Sabía que cualquier caballero que se plantease fundir su armadura con la antorcha de un castillo, o congelarla saltando a un foso helado, o hacerla explotar con un cañón, estaba seriamente necesitado de ayuda. Incapaz de encontrar ayuda en su propio reino, el caballero decidió buscar en otras tierras. En algún lugar debe de haber alguien que me pueda ayudar a quitarme esta armadura, pensó. Desde luego, echaría de menos a Julieta, Cristóbal, y el elegante castillo. También temía que, en su ausencia, Julieta encontrara el amor en brazos de otro caballero, uno que estuviera deseoso de quitarse la armadura y de ser un padre para Cristóbal. Sin embargo, el caballero tenía que irse, así que, una mañana muy temprano, montó en su caballo y se alejó cabalgando. No osó mirar atrás por miedo a cambiar de idea. Al salir de la provincia, el caballero se detuvo para despedirse del rey, que había sido muy bueno con él. El rey vivía en un grandioso castillo en la cima de una colina del barrio elegante. Al cruzar el puente levadizo y entrar en el patio, el caballero vio al bufón sentado con las piernas cruzadas, tocando la flauta. El bufón se llamaba Bolsa Alegre porque llevaba sobre su hombro una bolsa con los colores del arco iris, llena de artilugios para hacer reír o sonreír a la gente. Había extrañas cartas que utilizaba para adivinar el futuro de las personas, cuentas de vivos colores que hace aparecer y desaparecer y graciosas marionetas que usaba para divertir a su audiencia. —Hola, Bolsa Alegre —dijo el caballero. —He venido a decirle adiós al rey. El bufón miró hacia arriba. —El rey se acaba de ir. —No hay nada que él os pueda decir. —¿A dónde ha ido? —preguntó el caballero. —A una nueva cruzada ha partido. —Si lo esperáis, vuestro tiempo habréis perdido. —El caballero quedó decepcionado por no haber podido ver al rey y perturbado por no poder unirse a él en la cruzada. —Oh! —suspiró. —Podría morir de inanición dentro de esta armadura antes de que el rey llegara, quizás no le vuelva a ver nunca más. El caballero sintió ganas de dejarse caer de su montura pero, por supuesto, la armadura se lo impedía. —Sois una imagen triste de ver. —Ni con todo vuestro poder vuestra situación podéis resolver. —No estoy de humor para tus insultantes rimas —ladró el caballero, tensó dentro de su armadura. —No puedes tomarte los problemas de alguien seriamente por una vez. —Con una clara y lírica voz, Bolsa Alegre cantó, —A mí los problemas no me han de afectar. —Son oportunidades para criticar. —Otra canción cantarías si fueras tú el que estuviera atrapado. —Aquí gruñó el caballero. —Bolsa Alegre continuó, —A todos, alguna armadura nos tiene atrapados. —Sólo que la vuestra ya la habéis encontrado. —No tengo tiempo de quedarme y oír tus tonterías. —Tengo que encontrar la manera de salir de esta armadura. —Y dicho esto, el caballero se dispuso a partir, pero Bolsa Alegre le llamó, —Hay alguien que puede ayudaros, caballero, a sacar a la luz vuestro yo verdadero. —El caballero detuvo su caballo bruscamente y, emocionado, regresó hacia Bolsa Alegre. —¿Conoces a alguien que me pueda sacar de esta armadura? —¿Quién es? —Tenéis que ver al mago Merlín, así lograréis ser libre al fin. —Merlín. —El único Merlín del que he oído hablar es el gran sabio, el maestro del rey Arturo. —Sí. —Sí, el mismo es. —Merlín solo hay uno, ni dos ni tres. —Pero no puede ser, exclamó el caballero. —Merlín y el rey Arturo vivieron hace muchos años. —Bolsa Alegre replicó, —Es verdad, pero aún vive ahora. —En los bosques el sabio mora. —Pero esos bosques son tan grandes, dijo el caballero, ¿cómo lo encontraré ahí? Bolsa Alegre sonrió. —Aunque muy difícil ahora os parece, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. —Ojalá Merlín apareciera pronto. —Voy a buscarlo a él, dijo el caballero. Estiró el brazo y le dio la mano a Bolsa Alegre en señal de gratitud, y por poco tritura los dedos del bufón con el guantelete. Bolsa Alegre dio un grito. —El caballero soltó rápidamente la mano del bufón. —Lo siento. Bolsa Alegre se frotó los magullados dedos. —Cuando la armadura desaparezca y estéis bien, sentiréis el dolor de los otros también. —Me voy. —Dijo el caballero. Hizo girar a su caballo y, abrigando nuevas esperanzas en su corazón, se alejó galopando. — — — — ¡Suscríbete!